Mi nombre es Guillermo Villanueva, tengo 50 años. Me dedico a la actividad industrial y forestal. Estamos en Gobernador Villasoro, provincia de Corrientes. Tengo un acerradero en el cual cortamos madera de pino para fabricar machimbre para techos. Contamos con una superficie de pino plantado de 4 años de 60 hectáreas aproximadamente. Y aparte de eso tenemos otro emprendimiento en el mismo establecimiento en el cual tenemos 100 hectáreas de yerba. Yo estoy una semana por medio. Una semana estoy acá en la zona de Gobernador Villasoro y la otra semana estoy en Buenos Aires. Está piola, por lo menos para mí está piola. Acá en el campo tenemos un tractor y un tractorista fijo y después contrato los servicios. De replante, de falla de plantas o de control de hormigas. Eso se contrata puntualmente el trabajo con un contratista que viene, viene con su gente y después nos cobra por la labor hecha. Para mí es importante que se haga un censo agropecuario para que la gente de las grandes ciudades comprenda qué es lo que hacemos acá en las zonas rurales y el campo. Para que entiendan que realmente esto es un trabajo sacrificado. Por eso me parece importante que se haga y que se difunda a la gente de las grandes ciudades lo que estamos haciendo. Cuando venga el censista lo vamos a recibir cordialmente. Y vamos a tratar de contestarle todas las preguntas que nos haga porque yo creo que esto nos puede servir a todos.